Alrededor de 320 encuentros de diálogo ha efectuado la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con las diferentes comunidades del municipio de Puerto Wilches con el fin de socializar los alcances del plan piloto de yacimientos no convencionales llamado Calé. Estamos comprometidos con la ejecución del proyecto piloto de no convencionales Calé de cara al país y en armonía con el entorno para hacer de este ejercicio un modelo positivo de construcción de confianza de transparencia y de conocimiento colectivo en ese propósito desde el año pasado y en lo que ha ocurrido este año se han efectuado unos 320 encuentros de diálogo con comunidades con líderes con trabajadores con empresarios en general con diferentes grupos de interés para darles a conocer en qué consiste el proyecto qué se va a hacer y cómo se va a hacer pero sobre todo para resolver inquietudes. Estos encuentros se han llevado a cabo bajo las directrices de la normatividad para la realización de los proyectos piloto y utilizando diferentes herramientas virtuales y presenciales para atender los llamados de la comunidad. Para nosotros los líderes puede ser muy interesante tener conocimiento de todas estas actividades que llegan alrededor de nuestras comunidades porque sin información pues suelen pasar cosas y uno no está enterado como comunidad. La verdad pues que hemos visto mucha actividad en ustedes en estos días y eso es importante para que toda la gente pues esté enterada de lo que se quiere hacer. Actualmente este proyecto de yacimientos no convencionales se encuentra en estudios para determinar los impactos ambientales, requerimiento necesario para llevarse a cabo la prueba piloto.